Trabajó como enfermera hasta que se casó en 1968. En 1972 dio sus primeros pasos como modelo publicitaria. Profesión que ejercería durante tres años y medio. Generalmente le encomendaban papeles de ama de casa. Anunciando productos de limpieza y cocina. Puso imagen entre otros productos al detergente Dixan y a los cacahuetes Antius y Sona. Más adelante debutó como azafata del concurso La Gran Ocasión. En 1973, junto a Miguel de los Santos. En 1974 participó en Señoras y Señores, Espacio de Variedades. En la versión dirigida por José María Quero. A mediados de los 70 fue una de las nuevas incorporaciones al equipo de locutores de continuidad. Junto con Isabel Borondo, Lola Martínez, etc. Presentó el concurso Gente Joven. Entre 1975 y 1978. El Magazine Gente del Sábado. Con Tico Medina en 1977. El programa 300 millones a principios de 1979 o 625 líneas ese mismo año. En 1980. Compartió la presentación del magazine Cosas con Joaquín Prat y Mónica Randall. Y en 1981. Junto a Jesús María Milibia se puso al frente del primer programa de cotilleos en la historia de. La televisión en España. Titulado Bla, Bla, Bla. También presentó en 1984 un programa sobre la quiniela y pica al galope. Junto a Daniel Vindel y el programa sobre cine de película en 1988. Desde 1990 es sobre todo reconocida por su voz. Pues retransmitió, hasta su jubilación anticipada en 2007. Los sorteos de lotería nacional. Y muy especialmente se la identificaba con la retransmisión. Cada 22 de diciembre. Del sorteo extraordinario de lotería de Navidad. En lo referente a su vida personal. Contrajo matrimonio a los 20 años con Alejandro Hernández. Ejecutivo de una financiera. Tuvieron tres hijos. Alejandro, Belén y Sergio. El matrimonio se separó a mediados de los años 80.